Bueno, multijugador, dale gente, tira el server de uno, a ver acá hay uno, acá estamos A ver Ah, boludo Hola No, vuelta a ciudad, amigo, pero es increíble, cada mundo es mejor que el anterior Mira este mundo, empieza con un mushroom, tipo, empezamos en un video de mushroom A menos que hayan cambiado los spawn chunks No, no, no tiene pinta que lo hayan cambiado, estamos en 100 menos 100 No, no es muy random Pero, mundo espiola, tipo, me están pasando, o sea, me están demostrando que, primero, que, o sea, te juro que no esperaba algo así Porque es raro, tipo, encontrar una persona que tenga un server con sus amigos, que sea grande, porque si alguien juega a survival, al menos yo lo juego en privado Yo lo juego en privado Entonces, una persona que tenga un server en el que juegue su survival, en modo de server Y que, y que lo juegue con sus amigos, y que sea viewer mío, y que esté para jugar ahora, no sé, tipo, es como muchas casualidades Y que el mundo esté piola Por ahora, parece estar bueno Igual este es bastante básico, pero está, está, está lindo A ver qué tiene desde arriba No, mira, mira todas las vacas en el medio de la nada What the fuck No sabía que existían vacas champiñones marrones No tenía la más puta idea No sé si llegan a verlo, ahora nos vamos a acercar No sabía que existían ese tipo de vacas What the fuck Amigo, no tenía la más mínima idea De que existían vacas champiñones marrones ¿Ustedes sabían? Te lo juro Te juro que no tenía la más mínima idea Nunca había uno en mi vida Es la primera vez que veo este mob en mi vida Amigo, es la primera vez que veo este mob en mi vida Te lo juro No puedo creerlo No puedo creer que esté viendo un mob que nunca había visto en mi vida ¿Ustedes sabían que existía esto? ¿Es nuevo desde la 1.15? Yo no sabía, bro What the fuck ¿Y por qué hay tantas vacas en el agua? Amigo, no vi esto en mi vida Amigo, ya tengo O sea, con esto literalmente tengo otro título Capaz que lo puedo separar en dos Podemos separarlo en dos videos Y esto ya queda para el segundo video O sea, y voy a robar con eso Porque esto es otro título, boludo Un mob que nunca había visto en mi vida O sea, es sorprendente Che, me gusta esta idea, eh Puede ser que sea la nueva sección del canal Visitando sus servidores Porque tenemos miles de cosas que ver Miles de cosas que hacer Miles de historias Como la de recién, amigo Es la primera vez que hago esta serie Esta cosa en mi vida Analizando series O sus rivales Y... Y me acabo de encontrar un chocón Que le propuso noviazgo a la mina A través de Minecraft Y le dijo que sí O sea, what the fuck Ni siquiera a través de Minecraft Jugando Minecraft La llevó a un lugar que decía Quiere ser mi novia O sea, ¿qué motivo? Tengo ganas de ser novia de esa chica Bueno, acá finaliza Tampoco es una locura Me gusta por fuera como se ve esta casa Con los pastos y la maera blanca Me gusta bastante como se ve por fuera Está rota acá igual Se ve que explotó un creeper Pero me saludás Solo para la emoción, please Un saludo, Sofi Rafa Mirá, tiene un par de aldeanos acá Joya ¿Por dónde se accede? Bueno, ni idea Pero deja de pegarme Ojo, me cumpliste un sueño Gracias a Beto Tan rápido, amigo ¿Dónde llevó el saludo? Ok Son encantamientos Títulos Robando con subs ¿Qué robando, Gil? Tomando prestado Ya Bueno Listo, no hay mucho que ver en el mundo Pero aprendí lo de las vacas Ey, no Esto no tiene sentido Te lo juro O sea, aparecieron Aparecen por defecto O sea, what the fuck La primera es que lo veo Amigo, hay demasiadas vacas, ¿no? Debe ser de la 1.15 Tiene que ser de la 1.15, amigo No sabía que existían estos mobs Bueno, no sé Nunca No sé Ni siquiera cuando fuimos en el mushroom De la 1.14 Cuando hicimos lo de todos los logros A mí hay demasiadas vacas ¿Qué onda? Esto no existe Tipo, esto lo hicieron con huevos Hay demasiadas Amigo, hay demasiadas vacas Ah, capaz que las reproducieron Las reproducen con trigo No es la 1.15 Entonces ni idea Pero te juro que nunca las vi Menos naturalmente ¿Y cómo se vio una vaca Murfrum Marrón De bebé? Puta, pero dejen de pegarme Bueno, bro Un gusto Abrazo Hola, oscú Hola Ya estaba acá el chaval Este soy de un esclavo No, mirá eso What the fuck Esto está re creativo A mí me alto miedo Parecen los mapas De Los mapas hechos, ¿viste? What the fuck Bueno, es un mapa creativo al parecer Tiene toda la pinta Pero épico No, ¿vieron eso? No tiene pinta de ser eso Mirá, es como un mundo post-apocalíptico Afuera Tipo, está todo hecho pija Y zombie, no sé The fuck gamer ¿Qué es lo que pasa? ¿Todo bien? Oscurlo Mirá, me hicieron un coso al final Clave A ver Vamos a entrar a la fortaleza Entrás Entra, morís Se queda atrapado Ok, una fuentecita Muy lindo No me muestra la muralla Pero bueno Entiendo que es una muralla No, mirá, ya hay otra casa Uy, estos terruños Ok, como es el último Vamos a analizarlo bien O sea, vamos a verlo O sea, normal Pero ya tenía pensárselo rápido Pero dije, no, vamos a lo bien Porque es el último Ok Linda casa Linda construcción Uh, me gusta mucho, amigo Me gusta mucho esto Alta mansión Claramente en creativo Pero alta mansión Muy épica, sí Muy épica Muy épica, la verdad Muy épica Ok Mirá como me defiende el chabón este No murió No murió What the fuck Qué recarajos No A mí no Ya No Wow Uh Bueno Perfecto Muy linda Muy linda la casa Por la estructura en general Igual es como un esqueleto Tipo No está rellera de nada Es como que hizo toda la estructura Así en creativo Pa, pa, pa Poniendo bloques Y no le puso nada dentro Pero la estructura está muy buena Ahí Me gusta esto Me gusta cuando hacen esto Cuando se entra por arriba Pero se llega por abajo ¿Entendés? Tipo Pero la casa está abajo O sea, la casa tiene una parte abajo A la que solamente se puede acceder por arriba Me parece un detalle muy original, boludo Para hijo de puta Estoy observando la casa Un gato negro ahí Perfecto Ah, no Sí está relleno Mirá que tienen todos los cofres Clave Todos los cofres ahí Renchadito Un balconcito Muy buen diseño, amigo Me gusta que se manden estas cosas, boludo Me hacen sentir un pete con mi mansión La de Hardcore, tío Un dos puya bastante feo por sí Ok, y por acá hay alguno que se accede a esta parte Que no sé qué es ¿Qué es esto? Una especie de oscurlo ¡No! Bueno Qué muy peajil Quiero ver esto Veo la otra casa Y listo ¿A ver qué es esto? Es como una fortaleza Es la casa del otro de los chabones ¿Pero qué onda? Se accede a través de la casa del otro Y cerrar obsesiones Ok, me gusta Es una fortaleza más que nada Pero dejen de transportarme Estoy observando ahí esto Chill Ya lo vi Oscuro, lo clave Chill No me pegues No, no, no No me toque con ese espado ¿Por dónde se entra a la casa esta? ¿Por acá atrás? ¿Por acá atrás? Sí, por acá atrás Y mira, ahí estoy dentro de una muralla Que conecta con ese abelcón Ok Y vamos a ir a la última casa Que es la que está allá al fondo No, man Bueno En la anterior entramos a uno que decía Hace un tiempo entramos a uno que estaba a 700 bloques Y decía No, no Acá nos usan comandos Y en este entramos a uno que empieza el chabón volando Con cosas de creativo Ahí Cambia Mirá Se bloqueó al lío no sé cuánto Se cambió el clima a esto Ok Vamos a ver esta casa Y listo No, me gusta que las escaleras Me gusta que las escaleras empiecen en el agua, man Alto detalle Me encantan las ideas que tira la gente, boludo Eh, ¿qué onda se me arrastran? Ah, ok Con los botones Ok Muy linda casa Me gustan esas ideas, boludas Tipo Unas escaleras Que empiezan en el lago Y que siguen hasta abajo Tipo, siguen por el agua Y vos entras desde el agua, ¿entendés? Es clave ¿Esto qué es? Ok, eso es para abrir eso Abre las dos Ah, mirá Abre las dos esto Tipo, te abre esa o esa Clave Un mundilio La granja Ahora vamos a aventarnos primero a esta Está muy jugado, eh Tipo, es muy juguete Tienes que ir rapidísimo Una cama Perfecto Es súper rara esta casa, amigo Mirá, tipo Es una cama así de rey Y tenés escaleras al costado Es muy rara esta casa Y unas escaleras acá que te llevan O a este lugar que no sé qué poronga es O podés subir Es un balcón Amigo, me encantan estos laberintos que se hacen en las casas O sea, las reviven, boludos Se hacen altas ideas Lo que pasa es que, ¿sabés qué es lo que fomenta esto? La competencia Posta que hacer estas casas Hacer esa casa Hacer esa casa Hacer esta casa Lo que te da ganas de hacerlo Es la competencia Y estar jugando con tus amigos Porque yo jugaba con mis amigos antes Y decir Voy a hacer la mejor casa Voy a hacer alta casa Cuando juegas solo Es como que decís Meh, ¿por qué no estoy compitiendo? No me llama la atención Yo soy re competitivo Y posta que si yo jugara con amigos Diría Quiero hacer la mejor casa Quiero hacer el mejor constructor Y hacer la casa más original Y que todos van a quedar como WTF Y eso fomenta el hecho De ponerte a hacer altas casas Y altas construcciones Y altas ideas Y el hecho de seguir jugando en sí Tipo, no sé Seguir teniendo la mejor armadura Y las mejores granjas Y sorprender, por así decir Cuando juegas solo Es como Meh ¿Para qué perder el tiempo? Si no ver nada mejor que esto Si soy yo el único Ok Acá tiene una salidita Ahora que hay un creeper ¿Esto qué es? ¿Es como un muelle? No, un muelle Sí No Un puente que lleva allá Ok, perfecto Ok, te falta una casa Ahí voy Aquí hay una salida Ah, mira Está haciendo una muralla, chabón No, se está mandando Una re muralla, boludo Épico No dijeron nada Se conectó Esa poronga de tierra Me da miedo Mirad la casa que me faltaba ¿Era esta? O era joda Capaz que era esa, no sé Pensé que era esa Ah, pensé que me querían trolear, boludo Pensé que era esa la casa Me tepió Ok, ahí estaba, mira Estaba por allá yo Ok Ahí está casa Para que no ve como se ve por fuera Y no se aprecia mucho Porque están todos los árboles tapando Ok Casa tranqui Me gusta este hibernadero Me gusta mucho este hibernadero Demasiado Mandé un saludo a Nino Que es el mejor del server Y quiere ser streamer Un saludo muy grande para Nino, bro El mejor del server, bro Así que calculo que tendrás la mejor casa Así que muy linda tu casa Ya A mí la que más me gustó fue la blanca Por lo vacío La que más me gustó fue la blanca Bueno, igual Vi cuatro nada más Pero me gustó esa mucho por la estructura Y la allá por los mecanismos que tiene ahí Con las puertas y todo Y esta, bueno No está mal Tampoco es otra cosa del otro mundo No es nada del otro mundo, de hecho Bueno Listo, creo No hay mucho más que ver A menos que tenga un balcón Voy a chequearlo ahora Me gusta la entrada Me gusta la entrada de esta casa Mucho Tipo que tenga esa pared ahí afuera Y que vos vayas subiendo para acá Me sirva mucho esa idea Voy con esa Ya Ahora el sótano Oscupo, se ha grabado una historia A ver, qué pedas, hijo de puta Pará, hijo de puta Pará ¿Qué haces? Bueno, me mató Vale, vale, ya está Ni ganas La cagaste, bro Ya ¿Qué hace? Ya está, amigo Siempre tiene que haber uno que la caga Ya Bueno, listo, amigos Así concluye Este primer capítulo Exitoso Primer capítulo Y nada, amigos Muchas gracias por estar Nos vemos en el próximo vídeo Adiós